El pasado miércoles, 22 de febrero, en la cancha polideportiva del Barrio Miraflores, en instancia de octavos de final del Campeonato de Microfútbol Homenaje a Richard Bautista, se disputó un partido apasionante, lleno de emociones y gran espectáculo entre las escuadras de Refri Sistema y los Amigos de Richard, que terminó en empate a dos goles. José Castro y Jorli Herrera marcaron los primeros goles del encuentro para el equipo Amigos de Richard, pero Cristian Machado y Durán del equipo Refri Sistema anotaron para igualar el marcador. De tal magnitud fue el encuentro que se tuvo que resolver desde la instancia de penales, donde salió ganador el equipo Refri Sistema por tres goles a dos, clasificándose hacia la siguiente instancia, gracias a las anotaciones de Cristian Machado, Jair Medina y Romel Contreras, mientras que para el rival anotaron Jorli Herrera y Cristian González. A continuación, las repercusiones del encuentro deportivo. Es un partido muy complicado, el otro equipo salió a darle a todos en la cancha y demostraron que también son buenos, que tienen para pelear quien sea. Y pues nosotros con experiencia y actitud, supimos remontar el partido y sacarlo adelante en la tanda de penales. Sí, claro, para eso me tienen ahí, para responder en el arco cuando mis compañeros no están claritos. Y pues ahí en la tanda de penales demostrar que estoy para grandes cosas. Y se le hace la invitación a los barranqueños de apoyar estas iniciativas, fundamentalmente a aquellos jóvenes que pretenden incentivar en una disciplina deportiva, porque el deporte salva vidas y entretiene la mente. Gracias, gracias, gracias.